En la conmemoración de los 80 años de la promulgación del Código de Trabajo y las Garantías Sociales, Ondonet viajó hasta Punta Arenas para charlar con la profesora Claribel Sánchez para conocer el papel de los trabajadores de la provincia en la lucha obreras por los derechos laborales a inicios del siglo XX. La provincia de Punta Arenas es el escenario histórico en el que se han desarrollado luchas obreras y sindicales que han tenido un impacto positivo en la legislación laboral de nuestro país. Tal es el caso de la gesta histórica desarrollada por los trabajadores del sector bananero en el Pacífico Sur, quienes, ante la negativa por parte de la compañía bananera del reconocimiento del pago de su aguinaldo, se organizaron en huelga y lograron salir triunfantes. Además, marcaron un precedente para que el pago se hiciese extensivo a todos los trabajadores y trabajadoras del sector privado de Costa Rica. Actualmente, existen dinámicas, nuevas dinámicas en los mercados laborales que han sido consecuencia de los procesos de globalización que han tenido un alto impacto en la flexibilización de las relaciones laborales y además han traído consigo prácticas o dinámicas de flexibilización de los derechos laborales y de la legislación laboral costarricense. ¿Qué características tiene una iniciativa como el proyecto de ley de Jornadas 4-3? Este proyecto de ley es complaciente al gran capital privado. No es una garantía de un mejoramiento de la calidad de vida de las personas trabajadoras. No es una garantía tampoco de una mayor productividad ni es garantía tampoco de un aumento en el empleo. Al menos no hay ningún documento por parte de algún estudio que se haya realizado que suponga lo contrario. De hecho, es diametralmente opuesto a la tendencia internacional de avanzar progresivamente hacia la consecución de jornadas laborales más cortas que garanticen un mejor balance entre la calidad de vida o el tiempo disponible para la vida y el tiempo disponible para el trabajo. ¿Cómo afectaría a las mujeres un proyecto como el de las Jornadas 4-3? Es una actitud sumamente irresponsable por parte de las y los diputados que apoyan esta propuesta porque el proyecto no garantiza una alternativa de cuido para las personas trabajadoras, especialmente para las mujeres que tienen bajo su responsabilidad o tutela las labores de cuido de personas en situación de dependencia. También representa una actitud de desconocimiento o condescendiente de la realidad laboral que experimentamos. Muchas de las mujeres, las cuales históricamente hemos sido desplazadas, de los mercados laborales porque esos no son compatibles con la realidad familiar y personal que vivimos. Por tanto, es una responsabilidad histórica de la clase trabajadora actual, de las mujeres, de la juventud, de los sectores populares, estar vigilantes del cumplimiento de nuestra legislación laboral y de nuestros derechos laborales. Y además, ¿por qué no? También organizarnos social y políticamente para aspirar a que el tiempo que dedicamos a vivir sea mayor al tiempo que dedicamos a trabajar. 80 años de la promulgación del Código de Trabajo y las Garantías Sociales.